Cambiamos ahora de tema, la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Michelli, fue condenada a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado, proclamó su inocencia y dijo que va a apelar el fallo. Condenar a Felisa Josefina Michelli a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años. Felisa Michelli apelará al veredicto en su contra dictado por el Tribunal Oral Federal Nº 2. Lo confirmó tras reconocer que cometió un error al dejar los dos fajos de dinero en el baño de su despacho, aunque aclaró que no le robó un peso a nadie. No tengo nada que ocultar, vivo de una manera transparente, vivo de mi trabajo, no vivo en ningún barrio, ni me compré ninguna propiedad, ni vivo en ningún barrio de estos de lujo, fastuosos. Entonces, bueno, seguiré insistiendo en mi inocencia, encontraré a alguien que me crea o no. Sí, claro, claro que voy a apelar. Yo creo que cometí un error, pero eso ahora parece que es un delito. Y si es un delito, bueno, hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Michelli llegó a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a las 10 de la mañana. Hizo uso del derecho a las últimas palabras antes del veredicto. Dijo que lo único real es que la plata encontrada se la habían prestado el hermano y una amiga. A mí me ha tocado como funcionaria actuar en importantísimas causas de corrupción de los 90. Les voy a poner el ejemplo del caso IBM Banco Nación, donde había una estafa contra el banco de 300 millones de dólares con coimas comprobadas de 30 millones de dólares. Y eso nunca llegó a juicio oral, ya no digamos condena, ¿no? No, directamente no llegó a juicio oral y yo me pregunto por qué. No, me siento como que en general me imagino, me pongo en lugar de mucha gente que por ahí no tiene una estructura de poder alrededor. Y ese es mi caso, yo fui como una... Absolutamente, absolutamente. Michelli renunció al Ministerio de Economía en julio de 2007, un mes después de que encontraran 100.000 pesos y 31.000 dólares en el placar del baño privado de su despacho en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Había asumido como ministra en noviembre de 2005. Sigo defendiendo este proyecto porque estoy convencida de que es lo mejor que pudimos tener en nuestra Argentina en el periodo democrático y voy a seguir trabajando, como hago todos los días, para seguir avanzando con reformas que favorezcan al pueblo y a la nación.